hola hola que tal amigos y amigas de youtube los saluda su amigo robert tremendo cerradón de hocico que le dieron a felipe calderón por andar opinando de la refinería imagínense quién opina de eso el mismísimo que prometió y no cumplió pero chéquense cómo lo humillaron amigos aquí retuiteó felipe calderón dice la inauguración de obras no concluidas deberían ser ilegal es como cobrar sin terminar la chamba aquí lo retuitea felipe calderón y puso estoy en londres con el equipo fundador del centro global para el turismo sustentable en el evento organizado por night times en el marco de la climate week de londres y aquí fíjense lo que le ponen amigos abran mendieta le cerró el hocico completamente ahí estás bien para que no pases vergüenza porque hoy en méxico se inaugura lo que tú tantas veces prometiste y nunca cumpliste una refinería toma la barbón y no sólo eso chéquense lo que dijo en vídeo con todo y mi comida no quiero perder la oportunidad de recordarle a felipe calderón que él prometió una refinería y no más construyó una barra hoy se inaugura la refinería dos bocas en tabasco avanzando hacia la soberanía aquí también en modo de burla ponen los borbolistas dicen am lo va a inaugurar una refinería inconclusa es en serio y es que si por ejemplo chumel torres loret de mola toda esa gente nefasta panistas kenia lópez rabadán se pusieron a decir que la refinería estaba inconclusa y chequen la barra de calderón porque no dicen nada ahí porque se quedan callados porque son la burla total son unos completos payasos vean aquí este vídeo documental que hizo el pigmenio y barra le quedó de 10 estamos en la terminal marítima de dos bocas paraíso tabasco de aquí sale el petróleo para el extranjero con el cambio nosotros vamos a construir aquí una nueva refinería estamos consumiendo 800 mil barriles diarios de gasolinas en el país y sólo se producen 300 mil barriles porque desde hace 40 años no se construye una nueva refinería han dejado caer las refinerías de manera deliberada para mantener el negocio de la compra de las gasolinas en el extranjero ya nosotros no vamos a comprar gasolinas vamos a procesar en méxico la materia prima vamos a ser autosuficientes vamos a construir una refinería aquí recordarlo es es emocionante porque el presidente dijo con una contundencia aquí vamos a hacer una refinería antes de el 2018 de ganar que ya nos estamos preparando para esto esta refinería se licitó en mayo junio del 2019 y se empezó a preparar el terreno y eso no lo entregaron en febrero marzo del 2020 si realmente tenemos dos años es histórico a nivel mundial que se haya hecho algo así en ese tiempo las revoluciones son cambios y el cambio no nada más es el discurso esto esto es un cambio porque esto es una realidad el que entrega decía el general cárdenas los recursos naturales de la patria extranjeros es un traidor nosotros ya no vamos a permitir eso además la mayoría de los países del mundo mantienen la propiedad de sus recursos naturales pues bueno amigos ya escucharon fue grabado en el 2017 lo prometió y hoy lo está cumpliendo el presidente lópez obrador es un verdadero líder alguien que cumple que tiene palabra y no como otros que están ladre y ladre porque desde que se inventaron las excusas se acabaron los dejos y me da mucha risa en serio como los panistas están ahorita sacando toda su frustración todo su ardor diciendo que nada que está inconclusa que no refina puras excusas y puros pretextos pero ahí está amigos ahí está ya el día de hoy se inauguró y pues hasta cortaron el listón este momento fue muy épico se los quiero compartir esta es la parte donde van a cortar el listón gracias 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 Gracias. Ustedes nos dicen... ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sale! ¡Bravo! Pues bueno amigos, hasta aquí les quiero compartir ese momento tan épico. Hasta yo me sentí bastante emocionado. Porque siempre lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo. A mí no me importa recibir absolutamente nada de ningún programa social. Porque realmente pues ahora no lo necesito. Pero me da mucho gusto que se le apoye a las personas más necesitadas. Que se esté volteando a ver al sur. Que haya mucho, mucho, pero mucho apoyo a las personas pues discapacitadas. A los estudiantes, a las madres solteras, a los adultos mayores. En este gobierno se ha estado trabajando constantemente. En voltear a ver a las personas que no les hacían caso antes. Y pues solo basta con saber un poquito de historia. Lo asqueroso que hemos vivido en este país. Con los gobiernos que hemos tenido. Pues bueno amigos, espero que les haya gustado mucho este video. Dejen su like. Compártalo muchísimo. Y nos vemos hasta la próxima.